hola qué tal buenas noches buenos días buenas tardes según el horario que están viendo este vídeo continuamos precisamente en este lugar que se llama a ver nada tapak el día en la tumba de el día nos quedamos aquí en este puzzle que no hayamos que hacer pues bueno vamos a seguir explorando vamos a seguir explorando tenemos esta bola aquí que nos suelta aquí el aire y citó para aventar una bola nos abre este camino y este camino tiene una ruta por aquí aquí no hay camino hacia abajo o pero hay caminos de aquí vamos a caminar vamos vamos a escala vamos 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 a ver qué sale ah mira amigo aquí hay otra bola y si ésta la empujamos cayó la bola a ver y si ésta la empujamos por allá ok la empujamos ahí a ver aquí no aquí no aquí va a ser que no y por acá aquí va a ser que no aquí va a ser que no a ver y si ésta la empujo para acá a ver 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 bueno entra el aire ahí aquí no hay nada a ver este camino para empezar a ver, escanea esta tumba es sumamente fascinante amigo esto echará una bola hacia allá arriba ok este camino que está acá ya no lo necesitamos de hecho porque este camino nada más era para sacar la bola de arriba entonces podemos cerrar esto y esta otra bola saca de aquí la podemos empujar dale la avienta para arriba no, ya no la avienta para arriba porque no tiene el airecito que necesito estoy poniendo esta bola acá no, espérate no, espérate que necesito ahí 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 si, la necesito ahí si o si esto no lo puedo abrir esta está se va a entrar en el aire para acá ¿correcto? entonces de aquí tiene que haber una tercera bola si o si pero vamos a ver si no hay nada por aquí que haya escondido ok hijo suelta rata ah rata suelta rata oye vini dame una quería ver cómo vas ah ahí está la tercera bola esta sería la tercera bola que necesito pero me gustaría algo que le empuje para allá tengo esta de aquí vamos a ver esta me la venta de allá para acá a ver deja cierro andas y si esta le empujo para allá me rompe esta pared al romper esta pared esta tercera bolita la puedo centrar para allá esto es toño sopatelas perico andas necesito que algo la detenga ahí arriba o la otra es subirme aquí y cuando venga para acá la aviento hacia ese lado si ahorita para acá ahí cae y me abre esta entrada vámonos 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 oye que genialidad esto no 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 ¿Qué encontraste? Los cefos se fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien de nombre Tarful. Ah, un jefe wookie. Eran viejos amigos. ¿Se quedará por aquí? Solo hay una manera de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. La tumba de Elram. Ya están las 3D. Bien. Con esto subimos. Ah, hijo de mi vida. Ay, hijo de mi vida. ¿Qué pasa, Biddy? ¿A dónde vamos, Biddy? Me estaba señalando aquí. Pero, ¿por qué? Me lleva hasta donde vengo. lo que estaba a ver es que no hay nada más por aquí no es que es ya salir sí o sí a ver 20 y en qué su o sea puedo botar estas plantas ah que chulo se ve ahora a mí igual toma 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 y no me molestes toma y no me molestes espérense bendiga ratas ahora sí podría agarrar esta y tratar de montarla ahí ahora sí podría agarrar esta y tratar de montarla ahí vale mira vamos a sentir el eco algo decía que si me quedaba aquí aquí hacían rituales de meditación los cebo creo que entrenaban a portadores de la fuerza secreto descubierto nombre mijo era no más mientras ah no 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 lo Rompemos, venimos por aquí, aquí ya pasamos. No, si necesitamos activar la otra. El viento, si porque esto es lo que nos va a llevar. No, 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 no. Como ya no tiene el peso de la bola, ya no viene de acá. Cerramos esto. Ok, tenemos nada más una chance. Una oportunidad, una oportunidad. Ahí está. Luego de aquí, brinco por acá. Aquí no me faltaría una pelota para esto de ahí. No me faltaría. No me faltaría. No me faltaría. A ver, primero lo mando para allá. Mira, otro eco. Uf, amigo. ¿Cuántas cosas tiene esta cosa? Este guardia fue destruido hace mucho. Guardia de la tumba. Vidi ahí. Vidi igual. Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¿Qué me vas a encontrar? Ve ahí. Para el sable de luz. ¡Muy... Úf. ¡Vuelve aquí! ¡Cómo! Ok, ¿aquí qué había? Vamos a tratar de ganar algo, ¿sí? No me jodas. No, hombre. Y todo por no curarme, todo por no curarme. Oye, ¿cuántas cosas se esconde esta chifladera? ¿Cuántas cosas se esconde? ¿Cuántas cosas se esconde? Ok, me falta. Saqué este de Yaro Tapal. No. Cepho. Proyecto Barreno. Excavación Imperial. Cultura Cepho. Sabio Elram. El Sarcófago de Elram. A lo mejor podría sacar algo de ahí. No tengo ganas de pegarme contigo, amigo. Siéndote sincero. ¿Por qué se cerró eso de ahí? Y esto también. La verdad es que tengo que volver a subir y bajar. Para que se active. Eh, vamos a pegarnos unos chingadas a este planeta. Tengo que volver después. Para sacar todos sus secretitos. Pero bueno. Tiene muchos secretos. Esta pinche tu pava de madre. Vamos a continuar. Aquí meditamos. La experiencia se la quedó el otro mono de allá. Voy a tener que bajar. No le voy a dejar esa experiencia. No, sí. Vámonos. Vámonos otra vez para abajo. Aunque no sé si es abajo o arriba. No, si es abajo. Si es abajo donde nos está llevando esto. Si, porque es una tumba. Por lógica que tiene que ser hacia abajo. Si, no le voy a dejar mi experiencia al tipo S. En TVD1. No queremos peleas. Ya vemos que este nos puede reventar. Tú, a tomar por culo. Tú, a tomar por culo. Tú, a tomar por culo. Tú a tomar por culo Tú a tomar por culo No Como osas echarte hacia atrás No Ahí nos vemos Toma papito No Este no fue el que nos jodió El que nos jodió fue el de allá arriba No, no le voy a dejar No le voy a dar el gusto Eh No, no le voy a dejar No, no le voy a dejar Oh, esto no lo había visto, su pinche madre, mira que hay más secretitos, no, 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 ok, por aquí andaba el fulano que nos jodió, ya había secretito arriba, el que nos quitó toda la exp debe de andar por aquí el fulano, a ver fulano, ese, aquí está abajo, no, 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 die, no podrías ayudar a vivir igual casi me vuelve a dar en la mano mira aquí otro secretito fuerza máxima incrementada lo destruyeron a propósito por alguna razón no me gusta que esas cosas reaparecen tomar por saco vale tú vas a tomar por saco tú también a ver ok perfecto si este tipo fue que me quitó toda la exp y ya vine por ella ahora esto que vi yo que se colgaba tengo que volverlo a intentar algo hay allá arriba no ¿A dónde carajos estoy yendo? Al sarcófago Pero había venido por... No, por aquí es por donde venía Ya, ya, ya Por acá arriba había una liana De hecho El camino era por... Por aquí no era Era por aquí Bien, 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 bien Era por aquí Ahí está la liana Eso Ahora sí Y aquí hay otro eco Qué buena onda Esto lo destruyeron a propósito Aún siento el odio en sus actos Artefactos rotos Echos de la fuerza Gracias por ver el video ¿Verdad? Bueno, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No si nada más me faltaría salir de aquí cuánto me falta para el puntito uy puede ser que con este me alcance para el punto no vámonos tengo muy poca vida no vamos a salir nos largamos de aquí que esta es la tumba d del ram exactamente esta es la tumba ve mira ahí está la cabeza estas cosas el pinche sarcófago tras el pinche sarcófago es que ya no tengo vida necesito recargar de vida afuera a lo mejor ahorita con los soldados puede que me complete que es o no que cojones o no no sé la toma para el culo ¿Y esto qué carajos es? Ah, ya sé, no, por aquí no es, ya me acordé, toma. Dale, luego de aquí, me regresaba por acá, eso. ¿Cómo me regreso? No sé, ya sé, ya me perdí. Toma, ven por aquí. No, esto es una piedra. Demasiado enorme, diría yo. Esto no me va a llegar a ningún lado. No, era para arriba, ya me acordé. Pero esto no habrá manera de sacarlo, no sé. Sí, en este sería por acá. Ya, vámonos, ya. Ya, vámonos, 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 vámonos de aquí. Ya, vámonos, vámonos de aquí. Estaba pensando y estaba obsesionado con la bola que estaba en medio de una tormenta. Entonces esta de aquí, ya la coloqué, tenía que colocarla. Yo soy el que estaba pensando mal ahora. Aquí hay algo que no, que no me cuadra. ¿Qué es lo que no me cuadra? ¿Qué es lo que no me cuadra? ¿A dónde me saca? Y es que tengo soldados atrás. Y había una parte de donde me saca una parte. Es a la izquierda donde había una caja. Ah, sí, aquí a la izquierda había una caja. Le abrimos camino. Le abrimos camino al imperio, sí. Lo sé. Descansar. Ya. Unargo de arriba, ¿qué? Solo la gente es un gran. Bueno, ya no. Lo sé. 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 Toma. Mierda. Se verán unas válvulas. No, tengo kilos a matar. Perseguiendo a Jedi. Derríbalo, rápido. No podemos detenerlo. Voy a derribarlo. Dame un estimulante. Lanzando ofensiva. ¡Gran acierto! ¡¿Cuánto te costará la vida?! ¡Mierda! ¡Oh, qué la canción! ¡Fuá! 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 Y aquí está la respuesta de cómo agarrar eso. ¡Fuá! 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 Siuuu, siiii, a huevo. Estimulantes mejorados. Empuje masivo, recuperación de la fuerza mejorada. Punta habilidad, uso de la fuerza, ralentización mejorada, empuje masivo, recuperación de la fuerza mejorada. Yo creo que es la recuperación de la fuerza. Ah, pero no la puedo meter este, hasta que no me siente. Y esto, como le hacía, ahora allá, esta otra grande, me intriga. Necesito abricar de algún lugar más alto. Bueno. Sería de aquí. Acá. De aquí a acá Y de aquí a acá A tomar por culo ¿Qué me hizo daño? Estoy pensando en sentarme aquí Y salir corriendo Echando hostias Claro, no, sin antes Carl recobra más fuerza Al derrotar a un enemigo Y recupera un poco de fuerza Cuando impacta a un enemigo que lo bloquea Sí, necesito recuperar fuerza ¡Vámonos! ¡Sío! ¡Sío! ¡Bien, diga, rata! ¡Bien, diga, rata! ¡No te dejaré ir! ¡Vamos! Me van a volver a aparecer Todos los, los Stormtroopers Qué Hueva Diego, por aquí no habrá Algún atajo A ver ¿Por qué esta cosa me trajo aquí? Yo lo que quiero es escapar Ah Ahora puedo llegar No puedes detener todo Ok, aquí venía otro creo Por aquí, ahí está Sí, pues no me quedo Necesito reparar el brazo del conector No sé a qué se refiere pero bueno Me gustaría ir al otro lado Porque hay una puerta para romper aquí De hecho tengo que pasar por aquí para regresar Bueno, antes de... Aquí me recupero Eso sí, no hay ninguna duda Descansamos Perfecto Me va a volver a salir el tipo ese No Va, enemigo Eres demasiado rápido A tomar por culo Aquí es donde quería llegar también Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor No, pero aquí ya es como si me estuviera yendo No, pero aquí ya es como si me estuviera yendo No, pero aquí ya es como si me estuviera yendo Estás de acuerdo Uy, un eco Un eco Bien ¿Dónde estás? No podemos esperarte más Lo siento Tengo que ir por estos Ahí viene Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Diérelo! Como si necesitara refuerzos para matarte ¿Alguno más? ¿Alguno más? No esperaba esto Es una estatua cefo gigante Pensé que dentro habría cosas de los cefo ¿A dónde te fuiste escorriendo, cabrón? ¿A adquirir mejora? ¿Un brazo conector? Es cierto, podría reemplazar el tuyo con esto Vamos a arreglarte ¡Oh! ¡El brazo conector! ¿Qué tal la sé? ¿Quieres probarlo? ¡El brazo conector, amiguito! ¡Buen trabajo, bitiwanty! ¡Puedo verte ahí abajo! ¡Cállate, quieto! Toma ¡Identifícate! Toma ¡Identificación! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale! ¡Hacále, biti! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué está haciendo eso? No lo sé ¡Gracias! Ok A ver, ¿qué encuentras ahí, Mini? Lo encontramos Nuevo aspecto para la matriz adquirido Ok Toma Ejecutado Lo escaneamos ¿Podrías hackear? Por favor Vale, BD Y ya voy a poder hackear ahí abajo